Monte Carlo Landú, si ustedes vieran las condiciones de brillo que tienen las tapas de las puertas por supuesto eléctrico, las condiciones y de partes de restauración nos encontramos este Monte Carlo Landú en ese tiempo había dos versiones, el Monte Carlo Super Sport y el Landú y esa era la versión que utilizaban los caballeros que querían mostrarse como elegantes no es el deportivo, es el Coupé Elegante, este era un vehículo que tenía mucho poder porque tenía un motor 8 cilindros en la máquina 305 no, este era 350, déjame cerciorarme ahorita de eso, pero ven nada más lo que me están reportando es que este vehículo literal estuvo cerca de 25 años guardado viejo, este trae la 305 o 350 350, 350 Turbo Fire Monte Carlo Landú, si ustedes vieran las condiciones de brillo que tienen las tapas de las puertas por supuesto eléctrico, las condiciones del tablero mira esto, prácticamente vas a restrenarlo me dicen que la factura es un solo dueño le sirve el aire acondicionado, enfría perfecto la máquina funcionando al 100 tráete a tu mecánico para que lo revises miren las condiciones de uso son prácticamente muy conservados asientos eléctricos una cosa muy lujosa para su momento miren nada más como cierran las puertas el vinil original pileteado los rines originales del Landú de Rayos y es que este tenía otro tipo de rines también que era el del Dominó pero eso en el caso del Super Sport pero en este caso conservaron esas polveras que son muy difíciles de hallar entonces si tú estás buscando un auto que resuma la elegancia de los ochentas pues créeme que aquí lo tienes este Monte Carlo Landú es una joya especial para ti Raúl le podemos abrir aquí hijo vamos a verlo de este lado mira las calaveras vamos a abrirlo acá la puerta de aquí hijo ahí está ya gracias yo lo que quiero que veas es el estado de conservación de esos decoraciones de puertas esto es difícil de ver que casi no esté usado los asientos bien marcados sin desgaste el gajo entero míralos el reloj mira las condiciones del tablero el estéreo original toca cintas pues vamos a verlo acá pues por este auto no hombre cuando vas a ver el auto con estas condiciones mira el alfombrado porta llanta sus calcomanías si estás buscando algo especial para regalar el día del padre este es el auto cuánto se va a ir 290 mil pesos pues me parece un preciosazo bastante generoso si tú estás buscando un verdadero regalo del día del padre este es el auto el teléfono está apareciendo en la pantalla échame un grito se puede enviar a cualquier lado de la república mexicana o del extranjero con costo y riesgo del comprador yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video y dime que te pareció esta joya de la mecánica Chevrolet de los ochentas sí muy bien sí